¿Qué onda? Muy buenos días a toda la gente que ya está sintonizando su canal 4.1 de Televisa del Golfo que llega a muchísima señal desde también el norte de Veracruz, Tampico, Madero, Altamira, Panuco, Veracruz y demás que olindan aquí en Tampico, Tamaulipas, pues nos están viendo desde este momento. Muy buenos días, miércoles ya, ombliguito de semana y obviamente con la fiesta patria a todo lo que da. ¿Qué se va a armar? Se va a armar pozolito, unas cheves, eso sí, si te vas a ir a vacunar, pues obviamente necesitas abstenerte de alcohol y de lo que te diga obviamente las autoridades de salud y si ya también te lo pusiste la semana pasada, si ya pasaron algunos días que te dijeron que no puedes tomar alcohol, pues bueno, te lo puedes hacer una, recuerden que no es ninguna, pero si no quieres, pues una buena bebida, una paloma sin alcohol, sin nada, pero eso sí, una buena bebida con toda la comida deliciosa que vamos a comer a partir de hoy, ya 15 de septiembre, ombliguito de semana, les deseo un excelente día, un excelente día sobre todo porque también hay que tener un día lleno de mucho provecho, ok, sí, 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 ja, 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 la fiesta patria, la comida, el convivio y todo lo que quieras, pero hay que seguir trabajando y hay que seguir echándole ganas. Soy Andrea Macías, me da muchísimo gusto saludarles y sobre todo darle las buenas recomendaciones del canal 4TVO, porque si no es aplicado con nosotros, no se preocupe, siempre hay una oportunidad para hacerlo, por eso también le voy a compartir este dato que le va a encantar, sobre todo si alguna vez no puede ver la tele por una u otra cosa o no puede sintonizar su cable, no se preocupe, tenemos una plataforma de YouTube que aquí abajito de mí está apareciendo para que se suscriba en este momento y también active la campanita de notificaciones para que ahí pueda tener toda la información de lo que usted quiera o estar bien entretenido, ya sea que quiera ver el canal 4TVO, ya le va, estas son nuestras noches con Miguel Lozano, en fin, toda la programación de Televisa del Golfo lo va a tener, miren, en la palmita de la mano, ahí en la plataforma de YouTube para que se suscriba, también puede mandar saludos, felicitaciones, eso sí, por el momento no los podemos recibir porque si de por sí andamos con un ojo en el gato y con el otro en el garabato, pues hay que estar bien agilizada con esta información. Sin más, también quiero agradecerle al sector salud que ellos nos siguen apoyando con esta sección de vacunación para que la gente tenga ya su vacuna, su primera, segunda dosis, espero que ya sea la segunda porque recuerden que en cada sector de edad pues es una vacuna distinta, así que ojalá que sea la segunda y si sería la primera, pues no se preocupen, siempre hay solución para todo, pero eso sí, vaya a vacunarse, hay que seguir agradeciendo al sector salud, por eso este moño verde que está en pantalla, es un pequeñísimo agradecimiento, pero pues obviamente no nos cansamos de agradecerle al sector salud, doctores, enfermeras, en fin, todos los que trabajan, incluso también para limpiar las áreas y tenderlo, miren, excelentemente con la higiene que se debe hoy en día. Y vamos a empezar ya con algunas recomendaciones, sobre todo porque aquí lo que engalana a Canal 4 to Go y Televisa del Golfo también es la gastronomía mexicana, que es patrimonio de la humanidad, por si no sabía, y bueno, unas quesadillas bien mexicanas, no deben de faltar, ¿y de dónde? Pues de BQ, qué buen queso, recuerden que ellos, como decimos nosotros los mexicanos que andamos bien rayados, vamos a deleitarnos con BQ, qué buen queso, y también vámonos con unos tacos bien ricos que le aseguro va a querer ir siempre, todas las noches, desde el primer día que abre. Y estoy platicando, tenemos comida el día de hoy, la verdad, Tampico se engalana con mucha comida, gastronomía y sobre todo artesanal totalmente. ¿Y de dónde estamos hablando? Pues ahora del charcuterito, porque ellos continúan un giro en cuanto a lo que estamos ofreciendo aquí en el Canal 4 to Go. Si tú estás buscando remodelar alguna habitación o algún lugar de tu casa, no te preocupes porque con nosotros se encuentra construcciones y remodelaciones del norte y te ofrece los siguientes servicios, así que veamos lo que nos ofrece. También que es de 10 y déjeme decirle que a mí me encanta verlo siempre. Y ahora déjeme moverle tantito, o bueno, Charly, ¿me puedes pasar un aloe vera? Es que tengo que mostrarle lo que a continuación le quiero presentar. Gracias, Charly. ¡Vales mil! ¿Y sabe qué también vale mil? Se puede decir simbólicamente porque no, no vale mil pesos, no vale mil pesos. Y es el jugo de aloe vera, también llamado de sábila. Mis manos, y también lo podemos encontrar en galón con seis sabores elegir. Recuerde, si quiere uno natural, pues va perfecto con jugo de naranja o jugo de lo que usted quiera. Y es aloe vera 100% natural. Y bueno, si está tratando de buscar... ¿Me lo puedes? Gracias. Si usted está tratando de buscar algún vehículo que todavía no le llene el ojo, todavía no encuentra, pues, sones de este mes patrio. Y por eso hay que lucir una excelente vista para poder enfocar qué es lo que te estás comiendo. No estar ahí. Se puede decir, pues, no sé, quizá estás tratando de buscar la sal y no la ves, o te puedes equivocar, ves que es sal, pero no, es azúcar y le echas al pozole. Por eso hay que ver su antoja en unos tacos de barbacha, ¿sí o no? Se tenía que decir y se dijo, y más con este día patrio, 15 de septiembre, que bueno, hoy empezamos con 15, pero el que se celebra es mañana, ¿eh? Mañana se celebra sí o sí, porque, pues, bueno, a uno como mexicano, la verdad, le encanta, pues, saltarse los días. Pues, mañana es, pues, desde hoy empezamos. Y así somos nosotros y nos encanta, por eso, pues, vamos a ir con los tacos en tortilla de harina, por si te gusta la onda más norteña, pues, tienen tacos de barbacoa en harina. Y ellos nos esperan de 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, aquí, ahí, con Maurilio Martínez Pérez, nos va a atender personalmente en tacos y tortas de barbacoa o más. Y bueno, si usted es de las personas que le encanta festejar, por la bolsita de dulces mexicanas, que son, miren, delicioso y sin poder faltar unos mazapanes clásicos que nos ofrecen ahí. Vamos a cambiar de giro a Decorapisos de Azulejos, porque si estás buscando ir, se va a vestir, se va a arreglar y se va a ir para el centro de Tampico, yo le quiero recomendar un lugar para que vaya a festejar como Dios más. Y si no le convence lo que le estoy platicando, pues, vámonos ahí mismo también en el centro de Tampico, pues, a las tortas Lalo, que son las 100, por si recuerden, son las tortas originales de la barda. Ahora sí, ¿a dónde vamos a ir? ¿Dónde va a comer? Ya eligió dónde comer, ya eligió qué hacer hoy, obviamente vamos a ir a festejar en este momento, y también yo ya me voy a festejar, espero que también hayan aprovechado las buenas recomendaciones del canal 4TUGO, y, pues, ahí nos vemos vía YouTube, no se pierda Pasarela, porque vamos a estar ahí celebrando con nuestros amigos. Tornasol, las Osonceros en Instagram, les deseo un excelente miércoles de ombliguito de semana y un día lleno de mucho provecho. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!